En la siguiente nota conoceremos el pensamiento de Ellen Mejía Jiménez, la niña emprendedora de Colombia. Ellen, ¿cómo te autodefines? Yo me considero como una niña capaz de enfrentar retos, también soy inteligente, me gusta mucho bailar, cantar, estudiar nuevas cosas, nuevos idiomas, también poder aprender coreografías, dar ánimo a las personas, darles también toda la inteligencia que tengo para un bien de ellos y pues mío también para la sociedad. También pues me encanta compartir con las personas, como en este tiempo no podemos estar pues aquí en persona, por eso es que lo hago desde mi Instagram, con mis en vivos, con nuestros emprendedores para apoyar a todas las personas porque como digo, nuestro proyecto es social y siempre ayudamos a los demás. Ellen, ¿qué aspectos han sido claves para que te conviertas en emprendedora a tan corta edad? Bueno, el ejemplo que me ayudó a ser emprendedora a corta edad, a poder llevar todo el camino que tengo logrado, es mi familia, también todos ustedes que están viendo pues esto, las personitas de mi Instagram que son las que me apoyan, las que me dicen no, Ellen, sigue adelante, también me dicen críticas constructivas que es lo más importante en la vida para poder mejorar y salir adelante. Como digo, mi familia, bueno, es como mi primer peldaño debido a que ellos fueron los que dijeron no, Ellen, mira, me enseñaron a poder tener y lograr pues mi expresión, también estos emprendimientos con mi hermano y bueno, como lo digo, la verdad es que son todas las personas en general que son las que me apoyan, las que me quieren y las que me dan críticas constructivas. Ellen, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeros emprendimientos? Mis primeros emprendimientos fueron uno con mi hermano que se llamaba Arte con Amor, pero este se fusionó con melón rosa, en el cual hacemos con retales de acrílico y aluminio cositas para cuidar el mundo, como identificadores de mascotas, también pinzas para separar libros, porque recuerden que es muy importante leer y nos va a tener la mente ejercitar. También tenemos nuestro proyecto Emprende Joven, un camino para alcanzar tus metas, en el cual damos a conocer que no importa la edad para emprender, en el cual le damos las charlas a niños, jóvenes y adultos, como dije, que no hay edad para emprender, con el cual nos hemos llevado muchas sorpresas como la medalla en mérito y muchísimas cosas más. Ellen, ¿y cuáles son tus emprendimientos más recientes? Mis emprendimientos actuales son La vida es un cuento donde enseñamos a niños los valores a partir de la escritura, un tema muy lúdico que podemos entender todas las personas. También tenemos a Emprende Joven Cocinando, que yo lo llamo mi bebé debido a que es como un mini Emprende Joven, solo que estamos en un conjunto con Sucre Salés, con la sueca Katherine Pinot. Entonces es un proyecto muy bonito donde enseñamos de niños de 8 a 14 años que sepan la cultura de la cocina, que sepan hacer postrecitos y bueno, esos son los emprendimientos que tenemos actualmente, pero todos los estamos manejando. ¡Suscríbete!